Música Vuela que vuela sin rumbo, vuela que vuela sin rumbo, un alma sin parar Anda buscando en la vida un alma a quien amar Solito cantando se va por los horizontes Una canción que compuso para pregonar Su pena y dolor que siente para no llorar Su pena y dolor que siente para no llorar Viajando por doquiera, pregonando su canción Va buscando su destino, que no lo puede encontrar Viajando por doquiera, pregonando su canción Va buscando su destino, y no lo puede encontrar Música Alma que no tienes nada Alma que no tienes ni siquiera donde ir Busca el refugio y tu pena poder compartir Solito cantando se va por los horizontes Una canción que compuso para pregonar Viajando por doquiera, pregonando su canción Va buscando su destino, que no lo puede encontrar Viajando por doquiera, pregonando su canción Va buscando su destino, y no lo puede encontrar Música 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 Música